No puedo arrepentirme jamás de haber intentado salir de Loja para venir a estudiar en Guayaquil. Pienso que mi carrera no sería lo que es si no hubiera estudiado en el ITV. Yo creo que como estudiante tuve la oportunidad de tener profesores excelentes, profesores de altísima calidad que han sido mis maestros y hoy en día son mis amigos. Con algunos ya he tenido la oportunidad de trabajar incluso. Y eso te va dando a la pauta de que el ITV es realmente como un canal de televisión. Pienso que el ITV tiene un plus agregado que es el hecho de que tú aquí encuentras todas las carreras que te permitan complementar. Los de actuación siempre están trabajando con los de producción, igual que con los de comunicación. Eso es un trabajo en conjunto. ¿Qué es lo que generalmente pasa en un canal de televisión? Eso es lo que te da el ITV que hace distinto el método de enseñanza. Y es como estar en un canal de televisión. Es exactamente lo mismo.